La vida la parió gracias a un encuentro en casa de Diego Rivera. Sus convicciones la llevarían, luego de más de 80 años, a ser la primera en liderar la izquierda en la Asamblea del Pueblo. Su voz inconfundible es un fusil defensor de los derechos de las mujeres. Con sus palabras nos da un viaje inédito en su compromiso con sus ideales y también nos describe cómo cortejó al amor de su vida. Les presento a la niña que dialogaba con el neoliberalismo en la acera frente a su hogar y que se convertiría en una señora de la política, doña Patricia Mora Castellanos. Doña Patricia Mora Castellanos, muchas gracias por recibirnos en su casa. No, esta es la casa de ustedes también. Ustedes son parte de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica es mi casa, esta casa es de la Universidad de Costa Rica. Pues vamos a iniciar esta conversación pensando en Diego Rivera. ¿Marcó su destino, don Diego? Una célula comunista se reúne. Sí, papá estudiaba en México Economía en la UNAM y un hermano mayor de mamá, también familia salvadoreña exiliada en México en ese momento. Estamos hablando de los años 50. Papá se había ido después de la Guerra Civil. Así es. Nuestra y decidieron hacer una fiesta en la casa de Diego Rivera, una célula comunista de la Escuela de Economía de la UNAM. Y a mi tío Raúl se le ocurrió llevar a su hermana y ahí fue flechada por papá. Bueno, y doña Patricia ve ese primer grito que resuena en El Salvador. La primera vez que llora es ahí, ahí nace doña Patricia. Sí, ahí nací y me trajeron para Costa Rica cuando tenía, quizás no había cumplido un mes, pero mamá... Doña Elena. Elena Castellanos Figueroa. Iba a tener el parto en México, pero decidió que mejor se acercaba a la tierra que la había visto nacer a ella y donde ya estaba mi abuela. Entonces nací en el Policlínico en San Salvador. Y bueno, muy poquito tiempo viene el país y empieza la temporada de las vivencias de la infancia. Y hay un kinder que la recibe muy cerquita de la clínica bíblica, me parece. Porque nosotros vivíamos, había una casa en la calle tercera, cien metros al este y cincuenta al norte de la clínica bíblica, en un segundo piso. Era un apartamento pequeño, la mitad la ocupaban las oficinas del partido. Y en la otra mitad vivíamos mamá, papá y yo. Y a la vuelta estaba el kinder Arturo Urién y la escuela García Flamenco, que fue donde yo hice el kinder y la primaria. En esas épocas, Doña Patricia, militar en la izquierda significaban muchas cosas en la vivencia de la niñez. Sí. Y hay episodios verdaderamente complejos. Sí, date cuenta que era la Guerra Fría todavía, ese era el ambiente que se vivía. Y entonces, quizás desde muy niña aprendí a lidiar con lo que significa nadar contra corriente. Una familia, además, muy marcada en Costa Rica, un país pequeño, en donde llevar el apellido Mora, dos años o tres años o cuatro años después de haber terminado la Guerra Civil del 48, era una marca reconocible en todo el territorio nacional, ¿verdad? Entonces, creces con el cuento de mi abuela que decía que entraba a la dolorosa, era muy católica. Era muy católica, sí. Muy católica y que la gente se quitaba de la banca donde ella se sentaba. ¿Te das cuenta? Sí, eso te marca indudablemente, ¿verdad? Eso te forma una coraza que luego te sirve en la vida también. No jueguen con la niña. Sí, yo, mis padres no eran casados por la iglesia y algún día le pregunté a una abuela que vive en la esquina, que recuerdo que se llama Sonia, y le dije, pero es que ¿por qué no subís a jugar conmigo? Me dijo, no, es que mi mamá y mi papá me dicen que no, porque sus papás no están casados por la iglesia. Y para mí fue, los guilas ni saben lo que es casarse por la iglesia, ni lo que es casarse. Y te das cuenta que, pues con la decencia que tiene esta sociedad, Marlon, porque esta es una sociedad enormemente decente. Vos me podés decir, mira, y contame cuáles fueron los grandes agravios. Pero no había... Yo no recuerdo, odio, te das cuenta. Recuerdo rechazo o señalamiento. Más que cualquier cosa, señalamiento. Inclusive la pegatina de la escuela es muy significativa. Hubo una campaña, eso debe haber sido a mediados de la década de los cincuenta, yo iba al kinder. Hubo una campaña aquí en los periódicos con unas pequeñas caricaturas que sacaban a un sapo, y abajo decía el sapo UVP, que era vanguardia popular, y la caricatura era una caricatura, digamos, de mi tío Manuel. Y un día yo llegué al kinder, y eran unos pupitres de madera, y estaba pegado en la mesita del pupitre. Ahí en la García Flamenco. Sí, en la García Flamenco. Una pegatina de esas. Y quizás sí fue eso lo que más me dolió. Te das cuenta que yo a mi tío Manuel lo vi un poco como abuelo, porque él era catorce años mayor que papá. Papá era su hermano menor, fue el hermano que siguió sus pasos como político, y mi tío Manuel fungió como papá de él. Entonces quizás eso sí me estremeció, como este sapo. Sí, era... Qué fuerte, qué fuerte, doña Patricia. Y quiero volver a esa casa, a esa casa donde arriba estaban las oficinas de vanguardia popular, y en la acera esa niña también socializaba, y trataba de vivir como se vivía en la época, y la gente no se imagina que en la época también el vecindario era muy diferente a lo que tal vez podamos ver ahora. Costa Rica estaba más mezcladita, como han dicho, ¿verdad? No es que fuéramos todos iguales, pero éramos menos... No existían esas brechas enormes, ¿sabes? Recuerdo que a la vueltita de mi casa, en una super casa, no como la mía, en una super casa, vivía don Emilio Jiménez. Don Emilio Jiménez era el dueño de las farmacias de Mariano Jiménez. Un hombre que creo recordar que en aquel momento podría ser como director de la Cámara de Comercio, cosas así, era un señor influyente. Y él tenía un nieto que vivía ahí con ellos. Hombre que sigue, yo sigo considerándolo mi amigo, Emilio Bruce Jiménez. Y Emilio Bruce Jiménez y yo patinábamos juntos, comíamos los mamones que comprábamos en la pulpería de la esquina, juntos. Patinaban juntos. Ah, sí. Y luego crecimos. Y Emilio tenía carro desde que tenía 18 años. Entonces, como seguíamos viviendo a los 50 metros, yo me iba para la Universidad de Costa Rica a las 7 de la mañana con Emilio, que sí terminó la carrera de abogado, Emilio es abogado. ¿Quién se lo imaginaría, verdad, doña Patricia? ¿Verdad? Y a veces pienso, pues esto hace esta mezcla, esta sabia manera de convivir es lo que hizo posible que Emilio y yo llegáramos a grandes. No hay odio de por medio. ¿Cómo va a haber odio si seguramente aprendimos a patinar juntos? ¿Te das cuenta que eso es lo que te aterra? Hoy una Costa Rica partida en dos, en donde ya no todos se encuentran en Ojo de Agua, ya no todos se encuentran en el Paseo de los Turistas de Punta Arenas, ya no todos juegan juntos en la acera. La hemos partido en dos. Quizás la U es como de los pocos espacios donde siendo profesora, te vas a tener el primer día de clase, es decir, por favor, presentémonos. Y hay una huila que viene de un súper colegio privado y otra que viene de un colegio más adentro de la Tigra de San Carlos y están juntas en la misma aula. Ese es el milagro de nuestra... Educación pública. Educación pública. Ese es el milagro de la educación pública. Y esa es la universidad que amamos y esa es la universidad que... Y me contaban, doña Patricia, que esa casa en su vecindario tenía piscina inclusive. ¿Verdad? Y esas son... ¿Qué? Para la época eso significa mucho. Significa mucho. En esa misma temporada hay una coincidencia. Llega todo un personaje a las oficinas de Vanguardia Popular. Carlos Fonseca Amador. Y llega enyesado. Quizás a una huila lo que más... Por eso es una anécdota que recuerdo. Ver subir... Porque la casa no tenía parte de abajo, sino que era una puertecita que daba a la calle tercera e inmediatamente después de la puertecita empezabas a subir las escaleras. Ver subir a un hombre con un brazo enyesado. Y ya el asombro fue total cuando ese hombre, que debe haber sido muy joven, Fonseca Amador, te debo de estar hablando de 1960. Se sienta, mamá trae unas tijeras y corta el yeso que él tenía en el brazo. Y él traía unos documentos. Papá trabajó muy de cerca con lo que fueron los primeros movimientos guerrilleros contra Somoza. Recuerdo a Garcillón. Era un militante de nuestro partido Vanguardia Popular nicaragüense que dirigió también un grupo guerrillero allá. Esta es una anécdota que quizás que marcó mi infancia, porque además mamá y papá nos deben haber dicho a mi hermano y a mí que no había que contarlo. Pero la casa no daba como para que te llevaran a otro sitio. Y era una noche, eso sí lo recuerdo. Pero quizás tuvo que pasar mucho tiempo para que yo me sintiera como con la libertad de contar cómo había Fonseca Amador traído documentos subversivos a este país. Tampoco era perseguido de repente en ese momento, porque yo le contaba que José Francisco Aguilar Burgarelli también lo tuvo guardado en su casa un tiempo. Sí, no me contaste, José Francisco. Llega a su adolescencia y tal vez hay que hacer hincapié en el Conservatorio Castella. Sí, yo entré a Castella en plena adolescencia a empezar el colegio. Recuerdo que era mi aspiración y en esa Navidad anterior mamá y papá me dijeron, el regalo de Navidad ¿sabes cuál va a ser? Y digo, no, el que vas a entrar a Castella. Quizás intuía que ahí iba yo a terminar de ser dichosa. Era un colegio y debe de seguirlo siendo, en donde aprendíamos poco, pero éramos absolutamente libres y dichosos. Pues en este espacio hay una guitarra y doña Patricia hizo de las suyas con la guitarra. Teníamos que aprender un instrumento. Era obligación en el Castella. Entonces yo recibía clases de guitarra. No puedo decir que nunca he sido guitarrista. No, yo recibía mi instrumento, era la guitarra. Y lo que sí hice fue, el énfasis mío estuvo en el teatro. Y luego en la participación en un grupo de poesía coral que dirigía Arabella Salaberry, que es mi amiga del alma. Y que fundamentalmente recitábamos a Lorca. Es quizás uno de los pocos autores de los que yo podría decir que he leído prácticamente todo lo que escribió. El Castella nos enseñó a amarlo a ese tipo que acaba de pasar un aniversario de su asesinato por Franco. Y también formaba parte del coro del Castella que dirigía Don Nelson Brenes. Dicen que a Don Nelson Brenes se le ocurrió llevar ese coro a una misa de las primeras en español. Sí, Don Arnoldo era de Escazú y Don Javier Solís también era de Escazú. Y Don Javier Solís fue el cura que trajo al país la primera misa en español. Hasta ese momento se cantaban en latín, creo yo. Así es, así es. Y recuerdo perfectamente que el coro del Castella ensayó esa primera misa y la fuimos a cantar a la iglesia de Escazú, que es donde era sacerdote Don Javier Solís, que luego fue diputado del partido, ya el partido Vanguardia Popular se había dividido, pero en lo que fue nuestro partido donde yo quedé, que quedaron los hermanos Mora Valverde, pusimos como candidato, para que encabezara la papeleta, pusimos como candidato a Javier Solís y Javier Solís fue diputado. Y quiero decir, porque eso no lo había contado, yo he repetido que me siento heredera de una tradición política que no conoce de sectarismos, no conoce de sectarismos. Era la certeza que se tenía por parte de esa sensibilidad de izquierda de que solos y solas no podemos hacer nada, de que hay que barrer hacia adentro. Todos los que compartamos, digamos, un horizonte utópico, aunque tengamos mil diferencias, entre vos y yo debe de haber mil diferencias, debemos de creer en cosas distintas, pero los dos tenemos un horizonte común. Entonces, es un crimen no ponernos de acuerdo y decir, no, si vamos a pelear por ese horizonte común, vos no sos mi enemigo. Imagínate vos, Javier Solís debe haber sido diputado, El partido se dividió en 1983-84. En las siguientes elecciones fue Javier cuatro años nuestro diputado. Recuerdo que en el segundo lugar por San José iba mi primo Manuel Mora Salas y Manuel no quedó porque estaba muy diezmada la izquierda. ¿Ustedes cuenten? El espectáculo que se había dado es que un partido que ya había cumplido más de 50 años se partió en dos. Entonces, eso constituyó un reflujo para la izquierda en Costa Rica. Y en ese momento participamos en las elecciones y el resultado fue que elegimos solamente un diputado en todo el país, que fue el que encabezaba la papeleta por San José, que era Javier. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con usted hace mucho tiempo y usted me decía que esa Costa Rica de consenso se ve muy difícil, pero que usted en época de TLC, esa situación ardía en las personas y cuando usted se encontraba amigos y amigas que militaban en la acera de enfrente, en el automercado siempre se saludaban. Te das cuenta que nunca, nunca parecía que en Costa Rica íbamos a tener siempre el pudor de no cruzar una frontera. Es decir, aquí hay diferencias. Vos considerabas que un tratado de libre comercio es la octava maravilla. Mira, yo creo que no. Pero aquí no va a correr la sangre por eso, ¿verdad? Y creo, Marlon, que quizás hoy, en la situación que hoy el país vive, esas certezas de que debemos de tirar juntas y juntos de la carreta, creo que es indispensable. Creo que de lo contrario no salimos adelante. Por eso me voy a referir tal vez al episodio más importante y es que usted lo dijo hace un rato, la Universidad de Costa Rica era el epicentro para eso, donde todos nos podíamos juntar para discutir y conversar. Y es ahí donde llega una licenciatura con un enfoque centroamericano y una maestría también, que coincide con el exilio de un montón de personalidades de la vida latinoamericana, doña Patricia, que le susurraron a usted al oído. ¿Te das cuenta que era la crema innata de la intelectualidad del sur la que subía hacia el norte? Subían hacia el norte. Y no es que la aspiración de ellas y de ellos, bueno, eran fundamentalmente varones, los que tuve de profesores, chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos. Eran el momento de las dictaduras en América del Sur. No es que ellos quisieran radicarse aquí. Era un paso hacia las grandes universidades mexicanas, estadounidenses, canadienses, donde hoy todavía se encuentran muchos de quienes fueron mis profesores. Pero esa licenciatura centroamericana, que dependía del SUCA, del Consejo Superior Universitario Centroamericano, captó en ese momento y yo tuve la suerte de tener eminencias realmente. Y perdió muchos compañeros y compañeras en el camino. Y perdí, eran los momentos graves en Centroamérica. Estaba Centroamérica realmente en estado de insurrección. Y recuerdo perfectamente que salimos de vacación en la U. Y cuando regresamos había uno menos, que era, no recuerdo su apellido, pero era Carlitos, porque era un hombre más alto que vos y más grueso. Y entonces como cariño le llamábamos Carlitos. Se le debe haber dicho Carlotes por lo grande. Carlitos el hondureño. Y luego en otra vacación un compañero guatemalteco que no regresó. Se iban de vacación a su país y ya no regresaban, porque los mataban. Y luego un profesor que perdimos, profesor de estadística para sociólogos, y cuyo nombre llevó a nuestra generación. Sigue siendo tremendamente violenta Centroamérica y Costa Rica no se queda atrás. Doña Patricia, hay momentos donde esa lucha social en la que usted ha tenido una trascendencia también se palpa en imágenes. Y hay un fotógrafo costarricense, don Álvaro, don Álvaro Rojas. Álvaro Rojas. Hace un recorrido de más o menos 300 fotografías, y por ahí me la encuentro a usted ajustando unas perillas mientras su papá da una conferencia. El anonimato de doña Patricia en ese momento. Sí. Álvaro Rojas Valverde es un querido compañero mío de militancia, de toda la vida. Y era un aficionado. Álvaro Rojas Valverde era, porque murió el año pasado, Álvaro Rojas Valverde era orero gananero. Y se afilió al partido allá en el sur. Él fue de los barrios del sur, allá en el sur del país. Trabajaba en una remendona de zapatería. Y se incorporó al partido. Y era un intelectual que nunca seguramente estuvo en la secundaria. El partido educó a Álvaro. Y como te digo, era un aficionado de la foto. Y tomó fotos, fotos de la historia del movimiento revolucionario en nuestro país. Se hizo un libro. Y ese libro se presentó en la Asamblea Legislativa, en el Salón de Expresidentes y Expresidenta. En la Asamblea Legislativa. Y ya lo tuve en las manos. Yo nací en ese local de ese partido. En ese local tenía yo un mes, 30 días de vida. Y ya, yo digo, yo voy a buscarme las fotos. Imposible. 390 fotos. Yo pensé que es raro. Vuelvo y veo, recuerdo una. Veo a papá en la tarima del acto de cierre de la campaña política en febrero de 1970. Y estábamos por lo que hoy es, cerca de donde hoy es el Banco Central. Que estaba Radio Monumental. Así es. Todavía era el tiempo que no había WhatsApp ni nada. Uno iba a ver las noticias de la pizarra de Radio Monumental. En esa esquina se pidió el permiso y se hizo un acto público. Y yo no es que fuera encargada de sonido. Sino que posiblemente me dijeron que lo que tenía que hacer era, en la cajita de sonido estaba en una esquina de la tarima y que tenía que modular el volumen. Y veo la foto y me recuerdo de un chaleco que yo tenía. Y veo a una chavala agachada y digo, y ahí, Alvarito, pero esta soy yo. Mira, es la única foto en la que salgo. Esa es la historia de las mujeres en la política. Qué duro, qué duro, porque inclusive hay anécdotas en las que usted decía que le decían firme aquí nada más, ¿verdad? Que tenía que ver con los procesos electorales. Vas de número 20, en la lista de San José, firmate aquí. Y yo, ok. Ay, doña Patricia. Y llega el amor a su vida. José Merino del Río. Vino un español, me tuve que emplear a fondo yo para conquistarlo, no creas que... Mucho cortejo, doña Patricia. Pero recuerdo que la primera vez, ya mamá una vez me había dicho, mira, qué guapo es ese muchacho español que vi que estaba hablando no sé dónde, porque José fundó en la Universidad de Costa Rica un grupo que se llamaba Mars. Se debe haber llamado Movimiento de Acción Revolucionaria Socialista. Y ese pequeño partido universitario le dio la adhesión, yo no conocía a José, le dio la adhesión al partido, ya no me acuerdo cómo se llamó en esas elecciones, eso debe haber sido 1974. Le dio la adhesión en las elecciones de 1974. Y entonces mamá lo debe haber visto por ahí, y ella le echó ojo, le dijo, mira qué guapo tal, y hizo algún comentario sobre la barba, que mira, que no sé qué, que no tiene barba cerrada. Y yo no presté atención en aquello. Pero me acuerdo un día venir yo en carro, hacer el alto, saliendo de la U, frente a la iglesia de San Pedro, y ver a ese joven español caminar sobre la acera de la iglesia de San Pedro, hacia la U. Y pensé, a partir de aquí yo veo a ver qué tengo que hacer para poder pasar 40 años con ese hombre. Y lo logré, Marlon. 38 años de noviazgo, doña Patricia. Bueno, yo empecé a salir con José en 1975, y nos fuimos a vivir juntos el 22 de julio de 1976, y José dejó de respirar en La Habana el 8 de octubre del 2012. Es decir, que ahora en julio... 44 años. 44, casi 45, si contamos las épocas en las que yo me le tenía que escapar a mamá, diciendo que iba por una reunión para salir con José. Qué lindo el amor. Ay, ay, ay. Era un tipo. Que por cierto, cuando llega a América es para ser profesor en la... En la Salle. En la Salle. Así es. Tenía un tío que era fraile en la Salle, un hermano de su madre. Así es. Y recibió ahí. Lo recuerdo perfectamente porque sigue, sigo teniendo mucho contacto con un compañero que trabaja en la zona sur, es dirigente campesino, Reynier Canales. Reynier Canales, me acaba de escribir, digamos ayer, también militaba en la juventud, y él y yo habíamos asistido a un curso como de marxismo, de economía política, Reynier y yo. Y quizás esa clase la dio José. Y yo ya, en mi estrategia de conquista, llamé un día a Reynier, seguro lo llamé al local de la juventud, era funcionario del local de la juventud, que estaba por el ferrocarril al Pacífico, y le dije, Reynier, ¿por ahí no estará José Merino? Y seguro me dijo, sí. Le dije, mira, ponémelo, es que yo quiero hacerle una consulta sobre un asunto de la plusvalía. Era mentira. Absoluta. Digo, y ya se puso, José. Yo le dije, mira, es que yo ayer, digamos, estuve en la clase que vos dabas, o en el estudio, seguro era un estudio compartido, que agarramos un tomo del capital o de algo y queríamos compartirlo. Digo, y no me quedó claro exactamente lo del concepto de plusvalía. O sea, ¿vos podrías creer que nos podemos sentar un rato a hablar sobre el asunto? Ok, no sé, para alguien que nos esté viendo y que le sirva la estrategia, ahí la tiene. Ah, y después quieren que yo haga alguna crítica al marxismo. No puedo, man, no te cuente esto. Y yo diría, si uno dice que no salga de Centroamérica, los amores de su vida todavía le acompañan, esas dos hijas. Esas dos hijas. José y yo tuvimos dos hijas. La mayor tiene ya mucho tiempo, casi 15 años, de vivir en Francia. Se hizo abogada aquí y luego se ha hecho filósofa. y tiene un compañero francés, filósofo y antropólogo. Y mi hija menor, que me hizo abuela hace un año y medio, vive aquí en mi vecindario. Hoy nos recibió, tiene tremendo carisma su hija. Y se graduó en comunicación de la UCR. Cineasta. Y luego se fue a México, a la, se llama el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC, que admiten cada dos años a una becaria o a un becario que no sea mexicano. Y en ese momento se lo ganó Mari Carmen. Hizo ahí su carrera y ahí se hizo compañera de un cineasta mexicano que es el papá del nieto. Y decidieron hace como tres o cuatro años trabajar, digamos, hoy es posible trabajar desde, desde San José. Qué lindo, qué lindo. Así que aquí Tiene cerca del nieto también. Sí. Alguna vez José, el último 22 de julio, que era el 22 de julio del 2012, yo me fui con José a un acto que había del partido Frente Amplio en Limón Centro. Me acuerdo en el, bueno, en el local que se quemó, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y era 22 de julio y ya José no podía manejar de aquí a Limón, entonces manejé yo. Y cuando vinimos me hizo una carta de, era el regalo del, del aniversario. Y ahí la tengo y dice vos y yo que no creíamos en milagros y mirá las dos hijas que tenemos. Es tan cierto. A ver que me hablen de que no existen milagros. Una política con una trayectoria muy amplia, no solamente como diputada, sino ahora también en un ministerio donde se protegen los derechos de las mujeres y que en ocasiones se podría vociferar que eso fue sencillo, pero doña Patricia en 1931 se funda el partido y es hasta el 2014 que aparece. Sí, esa tradición política de la cual yo me siento militante, aunque no se llame ahora, ha ido cambiando nombres. Así es. Esa tradición política comunista, socialista, se funda el 16 de junio de 1931. Así es. la fundaron realmente un núcleo de estudiantes de derecho de la UCR y es el primero de mayo del 2014 que la primer mujer militante de esa tradición ocupa una curul en el Parlamento. Le dice ¿cuántos años pasaron? Una fotografía del país de doña Patricia. Eso es, eso es y esas enormes mujeres, obviamente entre las que no me cuento, yo tuve el camino abierto, no, no, esas enormes mujeres que militaron ahí, ¿cómo? Jamás nadie pensó que podían ocupar un carro, pero, ¿cómo? Hoy te resulta decir, Dios, si esto es, y esto, y esto es la progresía todo lo que da, ahora imagínate lo que puede ser la caverna, no, 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 esta es la progresía todo lo que da, ¿ok? Aquí estamos con el aire de los tiempos y pasaron esa cantidad de décadas, nueve décadas y no pasaba nada y la izquierda no llevaba a mujeres, mira, y mira. Sí, una caverna que los reflejos aún impactan sistemáticamente en femicidios. Terrible, terrible, hemos estado condenadas al rincón doméstico, ¿verdad? en donde además tenemos una carga tal, un peso tal sobre la nuca y los hombros que con qué tiempo, con qué tiempo haces política. A ver, política en grande, no politiquería, no, 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 la que te exige la entrega, ¿cómo? Y las hijas y el papá anciano y la casa un poco, cómo funciona y esto todas, las mujeres, todas, todas, ahí sí te puedo decir las que hemos tenido suerte y hemos sacado profesión, hemos podido trabajar en lo que nos encanta como a mí ser profesora y puedo pagarle a otra mujer para que venga a ayudarme, aún así la carga de cuidados, de trabajos de cuidados ha estado siempre sobre mis hombros. Eso, ojalá, ya no sobre los de mis dos hijas y menos sobre las de las mujeres menores que mis dos hijas. Eso se acabó, ¿te das cuenta? No, no puede ser. Gracias por reglarnos este ratito, doña Patricia. Gracias a ustedes, hermano, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.